¿Qué es el documental? En Santa Rosa de Copán, muchas personas que un día soñaron con iniciar un negocio y triunfar en la vida, han tenido la oportunidad de hacer realidad sus metas, a través del trabajo y ayudas realizados por Adelsar, ya que esta agencia se encarga de apoyar las ideas de gente que quiere comenzar su propia empresa. Santa Rosa es una ciudad regional prestadora de servicios. El apoyo a las micro, pequeñas, medianas empresas en la prestación de servicios es fundamental para la economía nuestra. Vivimos del occidente del país y apoyando a los emprendedores, especialmente capacitándolos, formando las capacidades locales, vamos a despegar como municipio y como región. Creo en Adelsar no solo por ser parte de ella, desde su fundación, sino también por la generación de resultados que ha dado en la ciudad y no solo en la ciudad, sino también que ha trascendido a otras comunidades. Muchas veces en la localidad, pues las personas no tienen ni la idea de cómo llevar adelante su emprendimiento, pues cómo lo podemos llevar adelante, básicamente con asistencia técnica, orientándole para que realmente pueda identificar si su idea de negocio es factible o no es factible. Porque si es factible, nosotros desde la agencia de desarrollo le podemos también dar acompañamiento y asesoría técnica para que pueda obtener su financiamiento y pueda hacer realidad su idea de negocio y pueda iniciar operaciones. De igual manera, cuando inicie operaciones, nosotros seguimos apoyándole con asesoría técnica hasta que la empresa al menos se estabilice en nuestro municipio. Así, estamos dando autoempleo y generando empleo local y es posible porque ya la agencia de desarrollo ya tiene dos años trabajando en el tema y ya tenemos incubadas alrededor de siete empresas. Si tiene una buena idea, tráigala a Incuba Copán o si lo que busca es trabajo, le brindamos orientación laboral, talleres, capacitaciones y además le ingresamos en nuestra bolsa activa de empleo. ¿Qué significa el tema de emprendedurismo? Como la palabra dice, emprendedurismo viene de emprender, querer hacer algo. Y en este sentido, cuando uno tiene una idea de querer hacer algo, básicamente necesita alguien que lo guíe cuando no se tiene el conocimiento adecuado. Es por ello que la agencia de desarrollo monta un programa específicamente de guía y de asesoramiento técnico a todas las personas que quieren hacer algo, que quieren emprender, que quieren desarrollar una idea de negocio, por muy pequeña, muy grande, que así quiera. Nosotros le damos todo el acompañamiento hasta que la persona logra ver su empresa en el municipio. Adelsar ha sido muy importante, la agencia de desarrollo, así como todos los cooperantes que trabajan ahí en Adelsar. Desde el inicio, desde la idea de la empresa de nosotros, ellos nos han apoyado, después con la elaboración de un plan de negocios, después de la elaboración del plan de negocios, con la gestión, ya cuando teníamos diseño, ya como queríamos nosotros la empresa, el diseño de cómo iba a funcionar la empresa. Y aparte de todo eso, también con la gestión del financiamiento, que eso es algo muy difícil de poder conseguir aquí en la zona, ya que los bancos o los empresarios no creen en este tipo de empresas o empresas jóvenes. Actualmente, nuestro municipio, casi el 50% de la población es joven, jóvenes que no pasan de 30 años y a quienes tenemos que darle atención, tenemos que darle oportunidades. Y con los niveles de desempleo y falta de oportunidades que actualmente tenemos en nuestra comunidad, es importantísimo que actualmente podamos tener una gama de servicios dirigido a ellos, porque ellos son actualmente el presente y serán el futuro del desarrollo de este municipio. Y es por ello que hacia ellos tenemos que dirigirnos para que el día de mañana sea mejor, cuando ellos reciban actualmente buenos servicios y adecuadas herramientas que les ayuden a desarrollarse personalmente. Adicionalmente, la agencia impulsa el empresarialismo cultural. En coordinación con Santa Rosa, vive el arte. Socio local de InterArts, Fundación de Origen Español, que apoya el fortalecimiento y creación de empresas culturales y creativas. Esta labor se realiza a través de Fomec Crecé, que tiene como objetivo facilitar opciones para la implementación y desarrollo de proyectos empresariales, creativos y culturales, aumentando el nivel de formación y el grado de capacitación de los emprendedores. Nosotros como agencia de desarrollo dimos todas las facilidades para que un proyecto formulado desde una instancia de participación ciudadana, se pudiese tener en Santa Rosa de Copán un proyecto específicamente en el desarrollo de iniciativas emprendedoras en materia creativa y cultural. Fue así que la agencia de desarrollo sirvió como de cuna para que este proyecto empezara a desarrollar todas sus actividades, sus convocatorias, para que todas las personas que están orientadas a este tipo de sector pudieran abocarse a un lugar aquí en Santa Rosa de Copán y poder tener la oportunidad y la alternativa de poder echar a andar su idea de negocio cultural y creativa. No pudo venir en el mejor momento esa oportunidad porque el proyecto termina y toda esa experiencia, toda la metodología y todas esas capacidades van a quedar en la Incuba Copán, la incubadora de la agencia de desarrollo. Y es un tema importantísimo porque en nuestros países hay poco apoyo a ese tipo de actividades que además son fundamentales para el desarrollo, es decir, la cultura y la creatividad. En Honduras los indicadores de población y de la situación real de la población, sobre todo la población juvenil, no ha tenido respuesta, sin embargo a través de Adelsar, a través de Incuba Copán y a través de Fomec crece, vemos una respuesta válida y una respuesta concreta hacia esas necesidades. Asimismo, organizamos ferias artesanales y empresariales para la micro, pequeña y mediana empresa, y le facilitamos el acceso a microcréditos. En Adelsar llevamos las estadísticas de las empresas y analizamos el ambiente de inversión en todo el municipio. Así también le brindamos cursos de computación, diplomados en el área turística y de gestión de proyectos, además la formación en oficios artesanales. Es difícil empezar con una empresa porque nosotros apenas tenemos un año, cumplimos en agosto, y el inicio ha sido muy difícil, pero nosotros pensamos que con esta empresa podemos seguir adelante, podemos dar empleo y traer desarrollo a la ciudad. Por eso le invitamos a que alcance sus metas y realice sus sueños, incluyéndonos en su camino hacia el éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!